¿Piensa el Gobierno presentar un plan serio y ordenado de retorno a las aulas en septiembre, un plan que valga para toda España y que dé a los estudiantes y a sus familias la tranquilidad y la certidumbre que hace falta para el curso que viene? Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Val. El pasado día, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la semana pasada, presentó a las comunidades autónomas, planteó un acuerdo sólido, bien planificado, de 14 puntos, que fue respaldado por 15 de las 17 comunidades autónomas. Dos de los principales puntos, el primero y el segundo, hacen referencia a su preocupación, afirmando que el curso 2021 comenzará en septiembre, como todos los demás cursos, con una especificidad que será la de la observancia de los requerimientos de las medidas sanitarias para aportar a las familias, a los alumnos y a los docentes un entorno escolar seguro y cuyo principio general será la presencialidad. Muchas gracias. Señor Valfrances. Mire, señora Cela, el Gobierno ha cometido muchos errores en la gestión de esta crisis, pero en materia de educación la palabra quizá no sea el error, sino el caos. Millones de familias han tenido que estar confinadas con sus niños en casa, miles de niños, millones de niños han perdido sus clases y la educación digital no ha funcionado. Los padres han tenido que hacer de profesores, han tenido que atender su trabajo, han tenido que cuidar incluso a otras personas que se encontraban en una situación de crisis sanitaria o económica. No ha habido, no hay, y le pregunto si va a haber políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y familiar, porque la educación a distancia no ha funcionado, y no ha funcionado porque ustedes, que llevan dos años en el Gobierno, no han invertido nada para superar la brecha digital, que hace que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y en este caso niños y jóvenes de primera y de segunda, y que precisamente afecta a los más desfavorecidos. Y en esta situación dramática en donde nos encontramos, usted propone suprimir la educación especial cuando más falta hace a las familias. Eso por no hablar de la selectividad, que sigue siendo una prueba desigualitaria en el territorio nacional, impuesta por el bipartidismo y el nacionalismo. Y respecto a la vuelta a las aulas en septiembre, da usted bandazos, lanza globosondas, y al final le dice a las comunidades autónomas, apañaros como podáis. Y no les da usted el suficiente dinero para planes de refuerzo, o para tener más aulas, o para pagar el salario de más profesores, ni siquiera para comprar productos sanitarios e higiénicos. Fíjese en Andalucía, hemos aprobado un plan de refuerzo que tiene el aval internacional de Save the Children. Eso sí, lo importante es la ley de educación del PSOE, una ley sin consenso de la comunidad educativa, una ley sin consenso de los grupos parlamentarios del Parlamento, ni siquiera de la Conferencia Sectorial de Educación. Y eso que nosotros le tendemos la mano. Pero usted quiere seguir en la unilateralidad. ¿Tiene un plan para el caso de rebrote, para el acceso a las aulas? ¿Tiene un plan, por lo menos, de conciliación? ¿O su plan sigue siendo el caos? Necesitamos ese plan. Lo necesitamos para los niños, lo necesitamos para el futuro de nuestro país. Y necesitamos que no haya una ley de un partido, sino de todos los españoles de educación. Muchas gracias, señor Val. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, muchas gracias, señor Val. Yo iría una a una. Si hablamos de la ley, hablamos de la ley. Si hablamos de lo que ha sido la respuesta a la pandemia, hablemos de ella. O a setas o a roles, dicen en mi país. Hagamos eso, por favor. Pero, mire, le voy a decir, le voy a decir, la escuela es impulsora de conocimiento, es compensadora de desigualdades de origen y, además, ejerce una función que le es atribuida habitualmente por la sociedad como es la de conciliar el ejercicio de la vida laboral y familiar. Pero esta no le es propia a la escuela. Lo propio de la escuela es el conocimiento. Pero, bien, mire usted, hemos organizado un curso bien planificado, bien fuerte para el curso 2021, con observancia de las medidas sanitarias, porque hemos de proteger al alumnado, que es el depositario principal del conocimiento. Hemos de proteger a los profesionales y hemos de proteger a las familias. Por lo tanto, ha de observarse la distancia de seguridad ya hoy, que es legal, porque está en un real decreto ley. Hemos de observar las medidas de ventilación, las medidas de seguridad y, obviamente, prevenir cualquier rebrote, de tal manera que podamos perimetrar aquellos grupos en los cuales se ha producido sin tener necesidad del cierre de la escuela. Pero hemos hecho más. Hemos aportado 2.000 millones de euros, 2.000 millones. No sé si nos hacemos idea de lo que ello significa. 2.000 millones son... Muchas gracias, señora ministra.